Estas escuchando el asfalto con Tini Grajera Radio Unión Cataluña Ahora mismito, calentito, calentito acabo de recibir El amigo Mal, como ahora tiene mucho más tiempo Y para no aburrirse, nos dice que estaba leyendo unos refranes españoles sobre el amor Y fue muy agradable la lectura Pues los había muy divertidos, otros muy sabios, pero también muy disparatados Entonces se le ocurrió usar algunos de ellos Pues para ver si podía componer alguna cosa Y anda, al final, después de darle muchas vueltas Se le ocurrieron estas cosas que os voy a leer con su permiso naturalmente Cosas que nos dice algo sobre el amor Cosas del amor Que no dudo que el amor sea hermoso Que no digo que no sea bonito Pero si lo piensas un poquito, sin duda, es caprichoso Pues amar y saber, junto no puede ser Y es el amor loco, si ella es mucho y tú poco Más a las fuerzas del amor Mira lo que haces Mira lo que haces Pues, casado por amores, es casado con dolores Pero claro, cada gorrión, tiene su corazón Más un corazón apasionado Más un corazón apasionado, no quiere ser consolado Y es que el que se casa, sabe por lo que pasa Más ten en cuenta que en Marte, ni te cases, ni te embarque Claro que si el juego desgraciado, en el amor, afortunado Aunque dicen que el amor más reñido Suele ser el amor más querido Pero si la pobreza entra en casa Por la ventana el amor se pasa Mas no esté usted confundido Que el amor comprado es amor perdido Leí que cada amor es una herida Pero el verdadero es, para toda la vida Que yo no dudo que el amor sea hermoso Pero sí bastante caprichoso Claro, que si lo piensas un poquito Amar siempre será bonito Muy chulo, Mar, muy chulo, eh Ya ha quedado muy guapo Si es que es un artista Este mal es que es un artista Compone, recita Monta producciones en vídeo ¡Ay, Dios mío! Y lo tenemos en Holanda Radio Unión Cataluña ¡Gracias! ¡Gracias!